¡Feliz! ¿Sí? Sí. ¡Qué padre! Y oye, pues ya he estado en casa. Yo no me cuarentené, pero yo sé que tú y Laura sí. Y ya hasta adaptaste un gym en casa y todo el rollo, ¿verdad? Sí. Pues entre que me salgo a correr, salgo al parque, tengo mi gym en casa con tubos de PVC, saltar la cuerda, es decir, entretenidos y estado. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Bueno, pues un saludo a toda la audiencia que nos está viendo, ya sea en vivo o que nos va a ver en repetición. Pues les comento que yo aquí al señor Uriante lo conozco porque estamos en un negocio juntos. Y a mí me encantó porque siempre lo he visto muy al cuidado de su salud, muy al cuidado de su imagen, muy al cuidado de su ejercicio, de su alimentación. Siempre lo vi que con sus chiques y con sus cosas. Entonces era como que, pues me llama la atención, ¿no? Porque yo que vengo de una historia godín y de una familia con una cultura donde los hombres como que no saben ni qué es un carbohidrato, ni qué es una lechuga. Pues sí, sí es como que extraño, ¿no? Y luego después me dicen que tiene un libro y incluso lo compramos, mi novio y yo y demás. Y pues ahora sí que le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que me acompañes en un espacio para que personas que ahorita están queriendo hacer cambios en su salud, hay un tema que sale mucho, que es el ayuno intermitente, ¿no? Y me gustaría ahora que nos platiques quién es Uriante y ahora sé como que tu trayectoria en el mundo fitness. Y pues para que la gente que no te conoce, pues ahora sí te conozca, ¿no? ¿Quién es la respuesta filosófica o la respuesta mundana de quién es Uriante? Pues yo creo que las dos, ¿no? Porque tenemos público mundano y filosófico. Lo que pasa es que con las clases de metafísica y con los libros que leemos con Paco, esa pregunta de quién eres se presta para mucho. Y justamente estaba leyendo él que cuando platican dos personas son seis las que están platicando. Porque están platicando el que yo creo que soy, quien tú crees que eres, quien yo creo que tú eres, quien tú crees que yo soy y quien en realidad somos. Entonces... Platícame quién crees que eres. Exacto. Entonces dije, como obviamente yo te sigo en tu página y sé que siempre hables con esa pregunta y dije, ¿qué voy a hacer cuando uno pregunte quién soy? Lo voy a decir, ¿soy el ingeniero? ¿Soy el health coach? ¿Soy el Saiyajin? ¿Soy el diamante blanco? ¿Soy Uriarte? ¿Soy el culichi? O sea, ¿quién soy? Es todo, realmente. Entonces, soy todas las posibilidades, soy el que soy, etcétera. Pero bueno, dejemos la filosofía a un lado, porque también cuando me dijiste, oye, mándame el... pues, como quien dice, tu currículum, ajá. Es bien curioso, porque ya casi no uso el ingeniero en robótica o el ingeniero regresado del TEC de Monterrey, porque muchas de mis pláticas son como health coach, muchas de mis pláticas son incluso como vegano, como autor del libro de la dieta del guerrero, este, como alguien que se apasiona a ayudar a la gente a encontrar su mejor versión de sí mismo a través del ayuno. Este, y precisamente cuando me dijiste, ¿y de qué? ¿y de qué hablamos? Este, algo de lo que me preguntan mucho es sobre veganismo. Sin embargo, siempre que empezamos a hablar de salud y de temas veganos siempre intento dirigir la plática hacia el ayuno, porque les digo, si a mí, si a mí me preguntas qué es lo que más cambios en cuestión, en cuestión física me ha dado, es el ayuno. Amo la dieta basada en plantas, amo el veganismo, todo lo que conlleva, pero el ayuno me dio la disciplina para llegar al otro punto de la parte vegana y el ayuno, este, es lo que, si a mí me preguntas si hiciera un movimiento, ¿yo para qué sería? para enseñar a la gente a ayunar y son de las pocas cosas que yo creo que igual que meditar deberíamos de hacer todos, con sus excepciones de las personas que necesitan hacer algo previo al ayuno, ¿ok? Pero fuera de eso, si es algo que me emociona muchísimo compartir, estoy en diferentes grupos que me invitan de WhatsApp para resolver dudas, para compartir, este, para hablar sobre el ayuno, entonces, este, pues lo dejamos como health coach, en resumen. Ok, súper, y sí, haz de cuenta que, este, soy un niño de primaria que no sabe absolutamente nada y te pregunta, oriarte, ¿qué es el ayuno? ¿para qué sirve? ¿cuáles son los beneficios? Este, y ¿por qué yo tengo que hacerlo? Bueno, un niño de primaria no creo que se pregunte si debe ayunar, pero, pero digamos que va a ser una respuesta dirigida para todo público, ¿no? Entonces, cuéntanos más de este tema. Pues mira, de, de hecho, el ayuno, una de las frases que se me quedó grabada mientras estudiaba el ayuno era, era esa, que, que cuando, mucha gente llega al ayuno por las dietas keto, por, este, n, n cosas que ahorita están de moda, pero también porque quieres bajar de peso, y decía, una de las, si tú le preguntas a un niño, oye, ¿cómo le hago para bajar de peso? Te va a decir, deja de comer. Claro. Y algo tan simple es lo más adecuado, ok, pero nos gusta complicarnos. Entonces, a un niño, ¿qué le diría? El ayuno es lo que sucede cuando tú estás dormido. Es un espacio en el cual no estás comiendo, a menos que sea sonámbulo, pero normalmente no estás comiendo, y dejas que tu cuerpo haga todo el proceso digestivo, y de recuperación, y de reparación que necesita. Ahora, este proceso se puede extender porque habemos personas que cenamos o consumimos esa comida antes de dormir, y no nos vamos a dormir inmediatamente. Algunos, algunos sí, algunos, la mayoría deja un espacio antes de dormir, después te levantas, hay gente que se levanta literal con su comida a un lado, pero creo que la mayoría dejan pasar cierto tiempo después de levantarse. Entonces, el tiempo entre la comida de un día y la siguiente comida a ese tiempo se le llama ayuno. ¿Por qué deberías de hacerlo? Porque es el proceso natural del cuerpo, y si te pones a pensar, es porque lo hemos hecho por miles de años, y estos últimos 150 años han cambiado drásticamente nuestra alimentación y nuestros hábitos. Entonces, realmente es lo que estamos haciendo el día de hoy, de no ayunar, de comer tres, cuatro, cinco veces al día. Como que el coach me tocó atender a una persona que comía doce veces al día. Doce veces al día, entonces dices, ¿cómo le hacía? Se levantaba a las cuatro de la mañana, comía y se volvía a dormir. ¿Por qué? Porque por un momento también se puso de moda eso, que entre más comías, mejor te iba a ir. Sí, sí que porque se acelera el metabolismo, ¿no? Exactamente. Es lo que ya se había dicho. Lo cual es un mito. Lamento decirles, ojo, funciona, sí, funciona para algunas personas, para el estilo de vida de algunas personas es lo mejor, para personas que son muy ansiosas y les gusta estar comiendo también es bueno. y quiero aclarar que si bien me gusta impulsar el ayuno, amo el ayuno, he visto muchos resultados, al final les voy a decir algunos médicos, tú que eres doctora, algunos médicos a los cuales sigo referente al ayuno, respeto cualquier tipo de alimentación, respeto cualquier tipo de, ahora sí de rutina, porque yo siempre he creído que lo mejor es lo que a ti te funciona, es decir, por ejemplo, me tocó atender a un agarrar en el clavo de arte, porque yo creo que ese ha sido el problema con toda la cuestión nutricional, que quieren hacer algo que para todos, o sea, de que si le funciona a la vecina, le funcionó a mi tía, entonces a mí y hay gente que por ejemplo hace la keto y se siente maravillosa, hay gente que hace la keto y va de la freada que incluso sube peso, hay gente que se siente excelente con el veganismo, hay gente que no, hay gente que se siente muy mal con el veganismo, entonces lo que acabas de decir que de hecho lo vemos cuando hacemos la certificación de Health Coach es lo primero que nos habla de la bioindividualidad y de cómo cada persona debe de descubrir qué le hace bien a su cuerpo y nadie lo quiere hacer, o sea, es como que lo quieren hacer universal y no, o sea, varía cada persona incluso varía por la región en la que está, varía, o sea, por la season, o sea, pues sí, la temporada, si es de maveras, es verano, es otoño y yo creo que lo que acabas de decir es algo sumamente valioso para que ya nos dejemos de planear, o sea, si te funciona el ayuno qué padre hazlo, tiene beneficio si no, pues no y ya, ¿no? o sea, pero qué padre, para la gente que sí le funciona, ¿qué beneficios lleva el ayuno de Coach Burial? Mira, el beneficio más grande es algo que se llama autofagia, autofagia en el 2016 el doctor que estudió por bastantes años desde los 90's este es un doctor japonés, un médico investigador japonés, en el 2016 descubrió, o bueno, no descubrió, le dieron el premio Nobel de medicina por sus estudios sobre la autofagia, ¿ok? la autofagia como tú sabes es el proceso en el cual las células se comen a sí mismas, es un proceso de depuración, de limpieza, que el cuerpo ya tiene, tampoco lo inventó, es algo que ya tiene, simplemente descubrió que a través del ayuno se promueve la autofagia, ¿ok? Entonces, el, el, ahora sé que para mí el beneficio mayor es ese, ¿derivado de este cuál llega? Derivado de la autofagia, este, vienen otros factores que es la depuración, otros factores que en el mundo de, de la nutrición, este, muchos ya le ponemos cruz de, 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 de la fama que ha agarrado el famoso detox, pero es una desintoxicación natural del cuerpo, regulación hormonal, estimulación de la hormona de crecimiento, eh, y uno de las, de los beneficios alternos por lo cual el ayuno va muy ligado a la dieta keto es entrar en cetosis o bien acabarte las reservas de insulina que traes, este, de tu última comida, ¿ok? Ok. Entonces, justamente ayer estaba en consulta con, con un cliente y me decía, oye, lo que tú estás haciendo es, me estás dando una dieta keto porque yo le hablaba de que mira, ya casi entras en cetosis y esto, y le digo, no, vas a entrar en cetosis a través del ayuno, pero cetosis es, es el nombre que tiene el utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces, me dice, ah, ok, y me dice, sí, porque, porque me hablas de cetosis pero sigo comiendo carbohidratos y yo he escuchado que la dieta keto es sin carbohidratos, le digo, en eso no me meto, como dices tú, lo respeto, sigo, lo he hecho, he hecho dieta keto, keto vegana, frutígora, la que tú me digas, el chiste es, bueno, por temporadas, cuál es tu propósito, es tonificar, subir de peso, correr un maratón, etcétera. Entonces, otro de los beneficios del ayuno, en mi caso, yo que tengo una vida que considero activa, básicamente, yo ya reduce, ya contraje mi horario de comida a cuatro horas. entonces, basta que me preocupe por qué voy a comer de doce a cuatro y se acabó. Yo ya no ando con qué se me antoja, qué voy a comer y dónde ando y esto y lo otro. Entonces, realmente, para muchas personas, por ejemplo, yo atiendo a muchas amas de casa que me dicen, me quitaste una culpa de encima porque toda mi vida me han dicho que saltarme el desayuno es lo peor que puedo hacer. No tengo tiempo para desayunar con los niños, con la escuela, con el Zoom, con lo que tú quieras y ahora que ya no desayuno, me da tiempo para mí, me da tiempo para mi familia y a las once, doce, ya que me desocupé, ya que tengo mi espacio para mí, entonces, sí, rompo mi ayuno con algo saludable, en lugar de a las ocho de la mañana estar comiéndome el pan con mermelada o cualquier cosa para no sentirme culpable de que no desayuné, ¿ok? Claro. Entonces, a grandes riesgos, esos son los beneficios, hay muchísimos más, quemas de grasa, mayor energía, estimula la hormona de crecimiento, la autofagia que ya dije, la simplicidad, para mí el más importante, además de la autofagia, ahí te va, es gratis, es decir, no necesitas hacer, no necesitas nada, es gratis el ayuno. Claro. Y ahorras, ¿no? Aparte. Claro, súper restaurante se llama. Y bueno, la siguiente pregunta que ustedes, para una persona que jamás ha ayunado, bueno, que se ayunado porque se duerme, pero que jamás lo ha hecho, digamos, conscientemente, cuál sería el primer paso o cómo debe de empezar o para no, y si se puede llegar a descompensar que se dice mucho y también hay muchos mitos, ¿no? de que para diabéticos cómo le hace y demás, ¿no? Entonces, entonces, que nos puedas aclarar ese tipo de raciones. Ahí te va, ¿no? Pues vamos por partes, como diría Jack. ¿Eso? Este, la, eh, primero, ¿cómo debes de empezar si nunca lo has hecho? Bueno, como dices tú, todos lo hemos hecho porque todos dormimos. Entonces, todo el mundo lo hemos ayunado toda la vida. Y mi sugerencia siempre les digo es que empieces con 12 horas. ¿Por qué? Para que no haya una descompensación. Y ahora sí que, digo, yo soy fan de los, de videojuegos y Pokémon y todo ese rollo. Y ahí los videojuegos vas desbloqueando niveles. Con 12 horas tú desbloqueas algo bien importante que es un chip mental. 12 horas se escucha mucho. Pero realmente es cenar a las 10, desayunar a las 10. Cenar a las 8, desayunar a las 8. Son 12 horas. Hay gente que llega conmigo y que me dice yo no podría hacer el ayuno. Y yo, ¿ok? Pues no te puedo atender porque yo me especializo en el ayuno. No, pero es que yo quiero y me quiero tonificar y eso le digo, bueno. Este, pero ¿estás dispuesto a intentarlo? Sí, me dice, pero no voy a poder. Ok, vamos a empezar con 12 horas. Todos, hombres y mujeres empiezan con 12 horas. La mayoría, más de la mitad, me dice, ¿qué crees? Ya lo hacía. Sí. Y yo, yo ya sé que la mayoría ya lo hace, pero no se da cuenta. Este, mucha gente es, pues ¿sabes qué? Yo no lo hacía, como algunas mujeres que me dicen, yo no lo hago, pero desayuno sin ganas. Entonces, realmente no me costó. Entonces, 12 horas es lo mejor para que no entres en desbalance. Segunda pregunta que me hacías, oye, y si se puede desbalancear una persona, claro, como cualquier cambio de hábito, si tú me dices, oye, Uriarte, este, me voy a aplicar en el reto en casa y voy a salir a correr y corres 20 kilómetros, pues yo creo que si antes no has corrido y te desmayas, estás de acuerdo que no vas a ir a la agencia o a la asociación de corredores a decir, eso que hacen es peligroso. Te van a decir, no, comadre, lo que pasa es que no empiezas con 20 kilómetros, empiezas poco a poco y el ayuno es lo mismo. Entonces, sí, sí te puedes descompensar, pero si lo haces correctamente, no pasa nada. Ahora, en el caso de los diabéticos, yo no, a mí no me gusta tratar pacientes, yo a los pacientes se los mando a los médicos, este, porque no tengo una cédula de medicina, yo soy health coach, entonces, y por eso yo les llamo a mis clientes, no a mis pacientes a los que vienen conmigo, ¿ok? sin embargo, sí, sí he atendido a personas con diabetes, con diabetes, pero que tienen un soporte de su médico, que dicen, oye, voy a empezar a hacer esto con un churriarte, nada más quiero que tú me vayas dosificando la insulina que estoy consumiendo o las horas o las horas, etcétera, ¿ok? ¿por qué? porque hay alguien que se llama el doctor Funk, Jason Funk, que él tiene su clínica en Japón, donde a personas con diabetes las ayuda, a que bajen de peso, a que bajen su insulina, a que tengan muchas mejoras a través precisamente del ayuno, ¿ok? y si tengo personas que son diabéticas y que hacen 16, 18 horas hasta 24 horas de ayuno sin descompensarse, pero es, casi no me gusta hablarlo esto en público, porque nunca falta el que te está escuchando y no tiene criterio y dice, pues yo mañana empiezo con 20 horas y espérame, si para una persona es bien importante hacerlo gradual, para una persona con algún tipo de padecimiento, es más importante que lleves un seguimiento de un profesional. Ok, ¿y por qué tiene tantos mitos, tanta mala fama del ayuno? ¿Por qué es como no, es malo, es lo peor que puedes hacer, puedes hacer súper lento tu metabolismo y tu intestino perezoso, o sea, ¿cuál es como quien dice el trasfondo de todo eso? ¿Y el desconocimiento? Ahí te va, la primera pues es el desconocimiento, la segunda son verdades a medias, es decir, yo cuando estoy en Culiacán, ahorita estoy en Monterrey, viajo a Culiacán, La Paz, México, etcétera, cuando estoy en Culiacán, en el gimnasio en el que entreno tengo muchos amigos y ellos saben que yo voy a entrenar en ayunas completamente y entreno con ellos y entreno pesado, pero cada vez que alguien en el gimnasio se desmaya, normalmente son mujeres, van y le preguntan y lo primero que les preguntan es ¿qué comiste? Muchas de ellas que crees pues no comieron nada, entonces siempre vienen las miradas hacia mí de ¿ves? ¿ves cómo si ayunas y haces ejercicio te puedes desmayar? pero yo me acerco con esa persona y le digo ¿cuántas horas ayunaste? no, pues como 16 horas y ¿cómo ha sido tu proceso? no, nunca ayuno, hoy no me dio hambre, me vine al gimnasio, entrené y me desmayé, entonces los instructores con razón te van a decir es peligroso entrenar en ayunas pero están tomando un caso aislado, entonces lo mismo pasa con el metabolismo, lo mismo pasa con el catabolismo, lo mismo pasa con el músculo, entonces todo eso son casos aislados, cuando por ejemplo también se hacen muy virales videos donde mi experiencia con una semana de ayuno y dices pues bueno ya tienes a un influencer que te va a decir o bueno o malo cuando lo hace una semana mi experiencia haciendo el ayuno o siendo vegano por 30 días digo que padre que padre que alguien quiera compartir eso sin embargo pues es como pues o sea no está sesgando la información bastante entonces falta de información verdades a medias y algo que decía el doctor que le dieron el premio Nobel decía va a ser tardado y difícil encontrar más información sobre el ayuno porque como es gratis ¿quién va a meterle dinero a financiar esos proyectos? entonces pues realmente sí o sea dices oye ¿y quién le mete dinero al ayuno? pues nadie los ahora sí que los investigadores los que se apasionan por la salud los que quieren aportar algo este pero así que digas hay una institución que se va a ser multimillonaria si el ayuno se hace mundial no a ver no incluso yo creo que este pues a muchos no les conviene que la gente ayude porque consumes menos no ya no no sé si lo has por ejemplo en tu caso que haces 20 horas pues ya si vas a un restaurante te tomas agua ¿no? sí pero te voy a decir algo si voy a un restaurante en mi ventana de ayuno perdón en mi ventana de comida ya la hicieron porque es la comida de una persona de todo el día es decir o sea yo también lo he pensado porque dices híjole si todo el mundo ayunara quiebran los brunch quiebran los restaurantes de desayuno te voy a decir algo no y ¿por qué no? porque las ventanas de ayuno varían de persona en persona hay gente que toda su comida la hacen en el desayuno y después ya no cena la mayoría lo que hace es no desayuna y después come y cena ¿ok? algunos lo vamos moviendo por temporada otra cosa por ejemplo el martes a las 11 me invitaron a un café en San Pedro este hablar sobre precisamente el que hago en la ventana del ayuno entonces si voy a diferentes cafés muevo la ventana muevo la ventana o voy y consumo cosas que no rompen el ayuno un té como café negro un café negro un café un cold brew etcétera entonces al final de cuentas la economía se sigue moviendo o sea realmente no pasa nada oye y nos está preguntando aquí Giovanna este es encalada dice los mismos nutriólogos no recomiendan el ayuno ¿por qué? y si es cierto ya ves que ahorita está muy de moda el hashtag de México necesita más nutriólogos si me etiquetaron no tienes idea no tienes idea cuánta gente me etiquetó en esa hashtag me quería dar algo mira la respuesta más políticamente correcta les diría estudien y actualícense para mí sería algo irreverente hablarte el día de hoy de robótica cuando hace 10 años que no lo practico ok primero me tengo que cuando me preguntan de CBD y que por qué los médicos no lo recomiendan porque no han estudiado y no están actualizados exacto ahora segunda segunda respeto a un nutriólogo o un médico que te dice no lo hagas claro si tú no lo conoces y no lo dominas no lo puedes promover ¿verdad? entonces perfecto no lo recomienden de ahí a que lo satanicen es como si yo dijera no vayan con nutriólogos ¿por qué? porque el día de hoy no conozco un nutriólogo que funcione entonces ahí me van a empezar a satanizar de wow ya te dijo eso en vivo no no es culpa de los nutriólogos es culpa de uno que normalmente buscas una dieta no aprendes en lo que hay detrás de esa dieta no es culpa del nutriólogo pero hay nutriólogos que te ayudan a cambiar el sí exacto digo sí digo y a final de cuentas te voy a decir algo tengo un montón de amigos nutriólogos tengo un montón de amigos médicos este pero sí cuando me dicen oye es que este nutriólogo dice esto está bien o sea yo digo lo otro y el día y te voy a decir algo y el día que quieran debatir por ejemplo ahorita que hablan muy mal de la dieta que todo yo sé que tiene beneficios científicos y sé también las complicaciones que puede tener hacerla mal sé los beneficios del ayuno y sé los peligros de hacerlo mal ok pero dime algo que puedas hacer si el día de hoy hay gente que se ha muerto de tomar agua es que por 20 litros de agua o sea el día de hoy como que estamos poniendo a prueba la teoría de Darwin de supervivencia y dices no si nos pasamos o sea si hacemos muchas cosas sin sentido y por ejemplo hace rato comentabas comenzar con 12 horas de ayuno y cuánto tiempo o sea una semana un mes 15 días o este como las personas parecen hombres una semana este cada semana aumentar una hora es lo más seguro que yo he visto mujeres cada semana aumentar media hora ok cómo saber si regresas en el caso de las mujeres si tu periodo o toda la parte hormonal se modifica regresa al horario anterior en el caso de los hombres falta de energía falta de este que te da mucho sueño etcétera sin embargo la mayoría de las veces no es por el ayuno otra vez es por lo que comemos cuando no estamos en el ayuno entonces mucha gente empieza a compactar lo que se le llama la ventana de comida y entonces se queda con la idea de pues es que ya no ya no desayune nada más hice mi comida y mi cena ok pero la comida del desayuno hay que pasarla y dividirla entre la cena y la comida o sea necesitas alcanzar tu tasa metabólica o tus calorías para tu metabolismo basal más si haces ejercicio si es ejercicio ligero de alta intensidad tomar en cuenta tu estilo de vida etcétera si y es que como yo creo que pasa eso porque como el ayuno ya no te da hambre entonces pues comes bien poquito y luego échate todas las horas de ayuno pues ya es anorexia y te voy a decir algo si si tengo personas que me dicen David es que ya no alcanzo a comer no me dan las calorías porque me siento satisfecha me siento satisfecho y ya no alcanzo entonces con ellos trabajo dos cosas la primera entonces regrésate y haz menos horas para que puedas comer y la segunda educa tu cuerpo eso yo lo viví tengo es el reto más grande yo por ejemplo tengo mi nutriólogo personal que de hecho es muy bueno y cuando cuando yo quiero hacer algún tipo de transformación este siempre acudo a un tercero pues para que vean lo que yo no puedo ver entonces cuando yo el día de hoy peso 70 kilos lo que más he pesado este tanto en grasa como en músculo es 84 ok entonces en mi mayor peso para subir a ese peso mi nutriólogo en aquel entonces no hacía el ayuno de snack me puso comer un pollo completo a las 5 de la tarde a las 2 yo comía y a las 9 cenaba bueno el snack de las 5 de la tarde era un pollo completo y esta anécdota te la cuento porque bueno en aquel entonces ni era vegano ni hacía el ayuno obviamente pero cuando cuando yo vi su su dieta yo dije está bromeando se equivoco oye aquí te equivocaste dice un pollo no me dice tú eres ectomorfo tú batallas muchísimo subir vas a tener que comer mucho pero mucho es mucho entonces si vas a hacer mucho ejercicio etc entonces empecé y la primera vez fui y me compré mi pollo bien aplicado como te explico que con la pura pechuga no me la pude acabar claro porque había comido a las 3 al día siguiente lo que restaba del pollo al tercer día me acabé el pollo al cuarto día otro pollo pero fíjate el cuarto día que era un pollo nuevo me acabé toda la la pechuga y un muslo y yo órale ahí la llevo entonces al siguiente día ya se acabó el pollo o sea en lugar de 3 días me lo acabé para no hacerte el cuento largo en menos de 10 días yo me comía de snack un pollo yo había educado a mi cuerpo además el estómago es un músculo que se expande y se contrae porque también mucha gente dice pero vas a hacer tu estomagote grandote y ya valió no o sea es un músculo se expande se contrae entonces te platico esto ¿por qué? porque con la gente le digo a ver si no estás acostumbrado a comer tanto pero quieres hacer el ayuno bien quieres hacer tus 16 18 horas de ayuno te tienes que acostumbrar y para eso hay trucos ¿cómo qué? pues proteínas bebidas de proteínas suplementos enzimas digestivas el mismo CBD o sea yo le digo yo los suplementos le llamo los tenis de la nutrición porque si me preguntas es hay muchos nutricos que me dicen no los necesitas con los tenis tampoco pero todos usamos tenis para correr ¿verdad? es lo mismo con los suplementos claro sí es cierto qué padre manera de verlo lo sé este nos pregunta aquí Almendra dice para bajar de peso ya puedo 16 de ayuno 8 de ventana pero que se puede comer en la ventana y entre paréntesis dice no me puedo controlar con la comida me quiero comer todo en la ventana y puse una nariz de cerdito ok y luego dice dice Giovanna que si el ayuno no hace que rebotes y luego dice o sea me imagino que se refiere cuando lo dejas de hacer y luego dice Gris que si cuántos kilos puedes bajar en un mes hace un ayuno intermitente bueno vamos por partes la primera para la comida si tienes ansiedad este tienes dos opciones o haces tu tu ventana de ayuno más grande y la de comida más pequeña ¿para qué? para que ahora si digas pues o sea ¿por qué crees que yo hago 20 horas de ayuno? porque amo comer amo comer entonces digamos que para portarme un poquito mal hago más ayuno y entonces cuando como como ok entonces una opción es esa pero hay mucha gente que no se adapta a eso porque tienes que comer casi las 4 horas seguido para que te deje las calorías ok la segunda es ahí es donde yo recomiendo a los nutriólogos como a mí no me gusta dar dietas ve con un nutriólogo y que te diga qué comer en esa ventana dile estoy haciendo el ayuno tú nada más dime qué comer en las ventanas aquí ¿por qué? porque tengo ansiedad tengo esto tengo otro tercer tip usa suplementos enzimas digestivas te quitan la ansiedad CBD te quita la ansiedad usa este proteínas de alta calidad usa jugos verdes para que cuando rompas el ayuno quites la ansiedad y entonces ya puedas comer mejor la tercera este dale la oportunidad a la dieta keto por ejemplo donde no necesariamente es lo más sano pero por un momento te puede ayudar para que bajes de peso y después entonces si vuelves a otro tipo de dieta segunda pregunta me decías si al dejar este no hace que rebote me imagino vamos a a definir el concepto de rebote para para mí el concepto de rebote es dejo de hacer algo y entonces regreso a lo anterior ok entonces si no cambiaste tus hábitos lo más probable es que vas a llegar o sea vas a en lo que me digas no va a haber una dieta ni un ejercicio que no te dé rebote ok sin embargo pues es que velo así de lógico hice algo me funcionó claro claro pues entonces no es que te causó rebote también es que pues dejaste de hacer lo que te estaba jalando y pues volviste a estar como estabas pero la mayoría de las personas ubican el rebote como eso dejé de hacer esto y entonces rebote ok el término para mí sin embargo el término para mí más adecuado del rebote es cuando tú eliminas un grupo alimenticio sean grasas o sean carbohidratos o proteínas y después lo reincorporas ahí es cuando cuando la mayoría lo ubica como ahora gané el doble ok entonces en el ayuno no estás eliminando ningún grupo de comida ningún grupo alimenticio ningún macronutriente estás comiendo absolutamente de todo simplemente estás limitando las horas de comida entonces el ayuno no te debe de causar rebote salvo que tengas pésimos ámbitos alimenticios antes y después de hacer el ayuno regreses a esos pésimos hábitos alimenticios ok claro y luego quien nos pregunta gris cuántos kilos puedes bajar en un mes con el ayuno intermitente mira realmente ese tipo de preguntas son muy tricky question o sea tienen truco porque porque hay muchos factores depende de cuántos puedes perder si estás haciendo ejercicio cuál es tu complexión cuál es tu alimentación en la ventana de comida es decir te puedo dar números tan grandes como 10 kilos ok pero ahí este tipo de comentarios y preguntas es lo que se presta que después un profesional de la salud un médico un nutriólogo pues con justa razón diga Uriarte está loco Uriarte no es ético lo que tú quieras entonces para quien hace la pregunta ella tendría que hacerse un InBody tendríamos que analizar su estilo de vida ver cuál es su metabolismo basal ver cuántos ejercicios va a hacer ver qué va a comer en la ventana de alimentación de cuántas horas va a ser su ventana de ayuno si va a usar o no suplementación y entonces se le puede dar algo un poquito más acertado aún así tomando en cuenta que cada persona es única y puede variar de persona en persona pero lo normal para no sacarle la vuelta a la pregunta es de mínimo dos kilos lo normal es un kilo por semana pero te voy a decir algo al principio cuando haces el ayuno mucho de lo que pierdes es desinflamación porque por fin le das a tu cuerpo tiempo para que vaya al baño y saque comida que está ahí atorada ok y luego dice Miriam Paola dice ¿por qué cuando hago ayuno me dan tics y migraña? ok 100% por la alimentación y cómo entras a la ventana de ayuno yo te puedo decir que normalmente es deshidratación falta de nutrientes o una descompensación por hacer el ayuno muy rápido bájale a las horas del ayuno y vuélvele a subir ok y luego dice Mónica Mugnar dice ¿se vale usar cetonas idénticas para entrar en cetosis? si se vale yo no las uso no las recomiendo pero otra vez de los tenis para correr a mí que me encantan las carreras de obstáculos y las Spartan Race pues hay tenis de 20 mil pesos que yo digo ¿pa' qué? ok entonces pero hay gente que los ama acá en el ayuno y las cetonas este tengo amigos que si me dicen que son lo peor y no sé qué tengo otros que me dicen que les sirven bastante entonces yo 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 con mis clientes yo no las uso no las recomiendo tampoco estoy en contra mi comentario sería no las necesitas pero si sientes que te sirven y alguien profesional te lo recomienda adelante ok super y este entonces yo creo que quedó clarísimo o sea realmente el objetivo los beneficios la justificación de por qué no están pues digamos más popular ¿no? y y pues yo creo que este pues si ya no hay otra duda cubriarte no sé si quieras agregar algo antes de terminar o si alguien tiene alguna otra duda antes de terminar este me encantó me encantó yo creo que aclaraste o sea muchas cosas que nos preguntamos este cuando cuando somos este nuevitos en esto y y que nos da miedo que se nos haga lento el metabolismo y que tardemos en una semana ¿no? en en este en quemar un pan porque es lo que nos dicen que pasa pero yo creo que no sé si sea a ver aclárame la duda yo no creo que sea por el ayuno intermitente yo creo que es porque desayunas y luego ya no comes nada hasta la cena ¿no? este que mucha gente hace eso o sea como que desayunas y luego no come nada y luego la cena va y se ataca y luego cena y luego yo creo que más alguien tiene que ver por ahí la cosa porque ok mira algo de lo que escribí en mi libro precisamente y que hasta hace poco eh encontré a alguien más que compartía esa filosofía que algunos sobre todo en Monterrey sé que lo conocen se llama Donato de la O este es que el cuerpo no es una máquina el cuerpo no es una máquina sin embargo desde hace muchos años se hizo fácil estudiarlo como una máquina es decir sistema circulatorio sistema digestivo sistema este nervioso sistema óseo sistema etcétera etcétera y cada uno se estudia por separado sin embargo tú sabes que todo está súper conectado y que lo que más te imaginas va y repercute en otra cosa completamente diferente ok entonces por ejemplo justamente ahorita que decías híjole seguramente es porque desayunan luego no comen nada y luego cenan pues antes yo te hubiera dicho sí seguramente es por eso pero hay una comunidad bien grande que sigue a un gurú que se le llama Satguru que se hizo viral en YouTube él está en la India y él te sugiere el ayuno precisamente así como lo acabo de decir desayunar que pasen ocho horas cenar y que pase el tiempo hasta el siguiente desayuno y prácticamente todos están sanos pero llevan una alimentación basada en plantas entonces el ayuno se puede hacer de diferentes formas diferentes ventanas se puede hacer ¿levan una alimentación basada en qué perdón? en plantas o sea la diferencia entre veganismo y alimentación basada en plantas es que es el propósito la alimentación basada en plantas el propósito es la nutrición y digamos que puede ser desde el 70% plantas hasta el 100% plantas entonces es lo que hacen en India entonces el por qué sucede el esta parte del catabolismo o hacer lento el metabolismo son muchos factores ¿ok? la mayoría si tiene que ver con una mala alimentación en cuestión de horarios es decir tengo amigos que me dicen es que mi papá nunca desayuna y tiene sobrepeso pero cuando me siento con ellos es un día desayuna un día no dos días sí cuatro días no y entonces ahí es donde hay cierto desfase ok entonces y es ahí donde un nutriólogo me puede decir mira esta persona que ayuna fíjate que tiene su metabolismo basada de menos de mil calorías ves como está mal y pues no le voy a decir nada pero es porque no está haciendo un ayuno correcto ok no lo hizo de la forma adecuada es como si yo te dijera que por entrenar crossfit te vas a lesionar tengo muchos tengo uno de mis mejores amigos es dueño de un crossfit si me está viendo si me ve después se me va a ver con cara de porque dices eso pero porque si no haces las cosas bien y generalizamos pues claro yo conozco mucha gente yo mismo me he lesionado un crossfit no es culpa del crossfit es culpa mía o de algunos lugares donde no te llevan de la mano entonces el ayuno es así ok entonces con que me gustaría cerrar si ya no hay más preguntas yo ahorita iniciamos diciendo pues hay que respetar lo que te funciona te funciona sin embargo cuando algo te funciona a ti que es lo que quieres hacer compartirlo y que todo el mundo lo haga ok entonces en ese afán de a mi me funcionó yo siempre le digo a la gente el ayuno es como la meditación ok si yo te digo que a mi hermana no le funcionó la meditación o no le funciona porque su vida es un caos porque viaja mucho no es culpa de la meditación ella primero tiene que arreglar su vida para que encaje en la meditación el ayuno es igual es que a mi no me funciona pero los beneficios para mi son tan grandes que todos deberíamos de intentarlo aunque sea una vez un mes cada año como lo hacen algunas culturas con el ramadán como lo hacen algunas personas este en diferentes países en otros continentes entonces yo si soy ahora si que un promotor del ayuno intermitente yo amo los beneficios que he tenido amo los beneficios que he visto con la gente que conozco que quiero este para mi es super versátil y te voy a decir algo un plus bien bueno dos grandes plus que no menciono en mi libro pero que que lo veo todos los días y que cuando me dicen me dicen porque no los pusiste en tu libro porque yo prefiero verlos como un un extra pero uno es la disciplina la disciplina que ganas haciendo el ayuno se transpola a otras áreas de tu vida que pueden tener un impacto o un efecto dominó y el segundo es el aspecto espiritual cualquier persona conectada espiritualmente te va a decir que el ayuno es vital para los chakras para Dios para el universo para la metafísica para lo que tú entonces esos dos son para mí bien fuertes pero son como cerecitas en el pastel que no que no que no puse en la dieta del guerrero porque me enfoqué más al aspecto físico claro que padre que padre Oriarte pues me dio muchísimo gusto este y nos están haciendo dos últimas preguntitas que dice si hacemos ayuno intermitente ¿recomiendas eliminar lácteos? ahí te va no de inicio al menos no en las primeras cuatro semanas yo te sugiero que no elimines nada que no cambies tu rutina de ejercicio que no cambies mucho mucho tu alimentación este sin embargo yo si soy de la idea de eliminar los cinco blancos a ver si Maribel se sabe cuáles son los cinco blancos ¿cinco qué? los cinco blancos cinco blancos ¿qué? ¿pan blanco? ahí te va lácteos sal azúcar harina y manteca si tú me preguntas qué eliminar de tu alimentación o qué disminuir al máximo sal azúcar lácteos harina y manteca quita eso y tu salud te lo va a agradecer ok entonces pero no lo hagas de inicio ahí te va sorry pero un un gran problema sobre todo en las mujeres voy a hacer el ayuno me voy a poner a hacer ejercicio voy a comer pura lechuga me voy a poner a a este a meditar voy a a meterme un y empiezan y hacen como 10 cambios el mismo día y al tercer día botas todo ok dices no es que es bien difícil es bien difícil entonces no empieza con un cambio a la vez ya que domines el ayuno cambia tu alimentación porque otra vez porque cuando tengas la disciplina de ayunar vas a tener la disciplina entonces de hacer otras cosas más fácil como que como eliminar lácteos eliminar la harina o bajar el consumo al máximo si pues es que quieres bajarlo de años en unas semanas exacto y luego nos están preguntando que este que si los niños es recomendable hacer ahí te va niños embarazadas sin lactancia y personas enfermas por ética profesional la respuesta inmediata es no ok porque porque en caso de si hacerlo por ya sea porque tienen sobrepeso sobrepeso infantil obesidad mórbida infantil siempre deben de hacerlo de la mano de un nutriólogo de la mano de un profesional de un médico de alguien que sepa en cuestión de alimentación en cuestión de ayuno ahora nada más les voy a decir algo hace que te gusta hace 100 años existía el refrigerador hace 200 años o sea la pregunta es a qué hora cenaban hace 500 años a qué hora cenaban los niños y a qué hora desayunaban y aquí estamos ok es decir niños embarazadas etc pero pero siempre que hay esos puntos alguien que está enfermo diabetes cáncer este enfermedades crónico degenerativas incluso aunque esto se ha demostrado en muchos libros muchos estudios científicos que puede ayudar a muchas enfermedades crónico degenerativas yo nunca lo recomiendo si no es de la mano de alguien experto entonces siempre les digo primero alíviate primero haz lo que necesitas hacer y ya después entonces sí puedes hacer el ayuno intermitente sí para que no se enojen los nutriólogos los health coaches que estamos para ayudar a las personas a cambiar hábitos que quieren cambiar hábitos no les queremos quitar la chamba o sea pero es una parte que como nutriólogo no se toca o sea en muchos de los casos digo afortunadamente hay muchos health coaches que también son nutriólogos sin embargo no es como que quítate nutriólogo porque yo soy health coach y voy a ser mucha más no o sea ni variada ni demás los health coaches estamos para apoyar y acompañar a una persona que quiere cambiar hábito y no puede entonces y me encanta porque lo dejas muy claro curarte hasta donde llegamos y yo igual o sea yo por ejemplo a mí me gusta mucho la dieta el metabolismo acelerado y a mí me funciona a Vince no a él le encanta el ayuno y le encanta la keto a mí no a mí no tanto entonces lo que hicimos fue adaptarse cada quien a su manera de alimentarse y él hace su ejercicio y hago el mío cuando intentamos los dos hacer los dos los dos los dos lo mismo fue un caos entonces fue lo que hicimos y no sé si aquí como como pareja me lo digo que tú también y Laura cada quien tiene su rutina y cada quien lo que le funciona a cada quien ¿no? entonces y pues hacemos lo mismo con el resto del mundo o sea él vaya respetar y lo que yo sí creo y que también lo tocamos al principio fue darte el tiempo y la importancia de conocer tu cuerpo conocer tu salud educar tu cuerpo disciplinar tu cuerpo y hace rato comentaban oye ¿qué hago? si se me antoja ¿qué hago? es que el tema de los antojos este lo tocaste perfectamente es disciplina por cuatro segundos que te va a durar el dulce o lo que sea ya vas a tirar abajo todo el esfuerzo que hiciste ¿no? entonces lo mencionaste perfecto y yo creo que este todo lo que lo que lo que dices este o curiarte pues sí aporta muchísimo valor para mucha gente entonces te agradezco bastante tu tiempo este sábado y que nos compartas todo tu tu conocimiento y sobre todo el profesionalismo con el que lo haces entonces muchas 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 gracias gracias a todas las que estuvieron aquí participando preguntando sacando sus inquietudes y pues yo lo que te puedo decir es pruébalos así está sana y sano y demás pues pruébalo y ve como te sientes y pues busca aquí al coach curiarte si quieres y demás y tu libro está en amazon ¿no? ¿cómo se llama? ¿cómo lo pueden encontrar? ¿cómo te encuentran aquí? pero a mí me encuentran en mi página de facebook este como curiarte coach este la página de la dieta del guerrero punto com te lleva a mi libro este electrónico en amazon o te metes directamente a amazon como la dieta del guerrero ok ok es este la dieta del guerrero ok entonces este al algo que me gustaría si me permites hacer para toda la comunidad tuya es este regalarles un libro ok entonces vamos a hacer o sea vamos a cumplir mi sueño de influencer wannabe y vamos a hacer un giveaway entonces este un giveaway para los que hagan que para los que ahí les va este corran un maratón no no te creas para no para los que este le den like al video que estás transmitiendo ok ok este pongan etiqueten a una persona ok ojo a una persona que se puede que le puede interesar lo que estamos hablando a mi me choca cuando hacen giveaways y me me etiquetan en cosas que nada que ver entonces alguien que sepas que le puede para la parrillada y así como que bueno este y ya que andan por ahí que pasen a la página de Uriarte Couch y le den like a la página ok excelente entonces y te voy a decir algo se van a llevar el libro con una herramienta que diseñé todavía sacando la parte esa de ingeniero en electrónica y robótica este no sé si a ti ya te la he mostrado creo que sí a Vince es una pulsera con nanotecnología entonces porque te voy a decir algo para los que apenas están pensando en incursionar en el ayuno una de las cosas más difíciles es la parte social que la gente luego te dice puedes comer o no puedes comer y ya abriste ventana no abriste ventana y a qué hora puedes comer y te sirvo o no te sirvo te ofrezco o no te ofrezco y luego es este bullying social donde dices ay o sea cómo les explico porque además no les quieres explicar porque luego vienen las preguntas ya oye no es sano tu metabolismo bla bla entonces yo hice una pulsera que no me la quito este entonces esta pulsera qué es lo que hace esta pulsera le dice a las personas que están a tu alrededor si están en si estás en ayuno o si puedes comer entonces tienen una tecnología cuando tú entras a tu ventana de comer esto se vuelve blanco y entonces dice puedo comer es la es la es la primer versión este todavía no me funciona lo que se haga blanco solito entonces le tienes que dar vuelta ok entonces ya dice puedo comer ok pero estamos en proceso de que lo haga en automático y lo puedas programar yo quiero comer entonces yo con con mi familia con mis amigos yo siempre les digo si llego con la pulsera así básicamente pero si llego con la pulsera así no me preguntes no me preguntes y sírveme ok o sea básicamente es llegué y dice que que dice aquí les digo puedo comer tú sírveme o sea no me preguntes puedo comer dale pero cuando ya está en color negro ya entonces créeme que es la mejor herramienta que a mí me ha servido para el ayuno entonces se van a llevar el libro la pulsera ok esto te los hago llegar a ti este para que y una pulsera extra a Vince este para que lo puedan compartir vale gracias Uriarte no hombre que padre que padre este te agradezco muchísimo y pues ahí vamos a estar dando el libro y la pulsera para todas las cosas que les den like que le den like que etiqueten a una persona aquí y que le den like a la página de Uriarte Coach un beso a todos bonito sábado a todos y saludos a Laura y al baby nos vemos muchas gracias bye 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 Amén.